Al asistir como invitada de honor a la ceremonia de toma de posesión al cargo y protesta de bandera al nuevo coordinador de la Guardia Nacional en Guerrero, Ulises Orduña Campos, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda consideró que sólo con la perfecta coordinación y trabajo conjunto se podrá frenar la delincuencia para que haya justicia, paz, bienestar y transformación. Este camino que hemos recorrido ya de la mano de la Guardia Nacional, por supuesto no ha estado exento de dificultades, hemos encontrado algunas resistencias, sin embargo nos hemos abocado a atender las causas que originan la violencia y mitigando las consecuencias de la incidencia delictiva, es como hemos avanzado en coordinación y con este trabajo en equipo en las ocho regiones de nuestro estado. La mandataria estatal señaló que su gobierno refrende el compromiso de seguir de la mano con la Federación en la Estrategia Nacional contra la Inseguridad, ante altos mandos de la Sedena, Marina, representantes de los poderes legislativo, judicial, derechos humanos, integrantes del Gabinete de Seguridad del Estado, de la Presidenta del DIF Guerrero, Ulises Salgado Pineda, de Servidoras, Servidores Públicos de Guerrero, la jefa del Ejecutivo Estatal indicó que los resultados positivos en materia de seguridad son resultado del trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno.